Bueno, primeramente porque siempre he participado en Independiente. Ya había sido regidora por 100% de ciudadanos en Independiente. Y este pues es un partido nuevo, un partido que la gente que lo compone es gente del pueblo, personas muy preparadas para gobernar y para ayudar a la comunidad. Bueno, yo siempre me dediqué a la Casa de la I.M. He visto mucho la necesidad por parte de los padres y las madres cuando han llegado en un momento tan difícil de sus vidas. Y cuando tocan ese lugar es porque siempre les pregunto ¿por qué quieres que yo te ayude con tu niño o tu niña? Y entonces ellos se ponen casos muy desgarradores y siempre llegan llorando, no encontrando respuesta para sus niños, pero siempre porque me dicen que no tienen paladales de comer. Bueno, yo desde que empezó mi campaña he dicho que las propuestas mías no. Voy a recibir las propuestas del pueblo. Voy a, quiero, porque vamos a decir mucho de, vamos a decir de los niveles de Nuevo Laredo, de las colas del poniente, voy a platicar también, por ejemplo, la Hidalgo, la Roma, Matamoros, la Escuela Hipódromo, Victoria, Guerrero, Jardín. Todas esas colonias tienen una propuesta de esos ciudadanos y las colas del poniente otras propuestas. Y no vengo a imponer propuestas, vengo a escucharlas, a recibirlas y a ejecutarlas.